Es mejor ver la vida como venga Y el amor, hay que darlo a quien convenga Es mi padre, es mi padre Si lo piensas, si lo piensas Es mi padre, es mi padre Si lo intentas, si lo intentas ¿Qué pasa? Que la vida al fracaso Si al final no le hacemos ningún caso Es mi padre, es mi padre Si lo piensas, si lo piensas Es mi padre, es mi padre Si lo intentas, si lo intentas Canta, sonríe a la gente Es mi padre, es mucho mejor Sueña y olvidar las penas Que muy pronto se encuentra el amor Es mi padre, es mi padre Si lo piensas, si lo piensas Es mi padre, es mi padre Si lo intentas, si lo intentas Canta, sonríe a la gente Es mi padre, es mucho mejor Sueña y olvida las penas Que muy pronto se encuentra el amor Canta, sonríe a la gente Y es muy fácil, es mucho mejor Sueña y olvida las penas Que muy pronto se encuentra el amor Canta, sonríe a la gente Canta, sonríe a la gente Y la gente